del más impresionante, Omar Rojas, y como dice Pancitas TV, le caemos mal a puro pende... Bueno, bueno. Llegó la Fania, papi. Ustedes ya pertenecen a nuestro mundo. Aquí es donde nace el sabor. Welcome. Aquí iniciamos. Fania 97. Esta noche tenemos todo listo ya. Ya totalmente bienvenidos. Esta noche la presencia Fania 97. Tenemos todo listo ya. Fan, 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 fan. Fania 97. Bienvenido a buenas noches. Producción es Jotorrito. Tenemos todo listo ya. Llegó la Fania, papi. Pan, 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 pan. Para el sonido de la carpa, sonido Y el famoso Fénix 66 Internacionales Plus Tijuana Para los chamacos paraderos El chamán, el osito, el cosor, el peluso El buen haber, y todas las criaturas Perico, Mojo, Mandilla, el largo negro Y diez veintiocho, chocolate Todo listo ya Vamos a pagar un saludo Y dando mole guacamole Todos los niños y le tiran Al famoso arón del cojón y el cordero chino Y el búho Y ya mi diablo El güero, el gas, el lujo Para el juez Después de treinta y cinco años Para mi hermosa Barbie Y su amor, el güereo y la El chamanos parrandero, señor Damien El rubio piporro, su hermosa Cristina El rubio billeteros, la genópolis, la lopita Y su jefisa, Lucy, la hermosa Lely El pana y los sobrinos salseros Bueno Saludo para el loco y su amor, Monse Con mucho amor, los fresas de la Romero Vargas Siempre faña Para chamacos y fieles La banda fuente de San Bartolo La banda de la Fania El famoso Sose Y su amor, Laquita Díaz El famoso Nero Para el chico Banna Desde Nueva Jersey El sonido Arturo La voz sonido Coyote Y la familia Martínez Las famosas Cachibombas La chibombas La chibomba es el famoso Changa Para mis dos hambores Frida Noemí De parte de su padre Gracias Para el Arturo y toda la gente de Los Ángeles De Tieta Y todos los chamacos parrandero La lopita y lago El osito chamán El cotorre El peruso pitufo El fer El ranitas El berebo El torito El marranito Chepe Hoy con la Fania A ver vamos a mandar un saludo para quien Pegacos y los chulos de Nato Producción es el traitero José Galadín Siempre Fania Calentamos los motores Fania 97 Vamos a calentar Tenemos tema nuevo Y disco nuevo Fania 97 Vamos a mandar un saludo para quien La Lomix Y el señor Pérez Datino Para las bellas forever La hermosa Monquín Como siempre con la Fania La famosa buena hermana de Serra Y el cirujita de Chajito La pequeña Y la famosa Bananay Impresionante Saludos Fania Suavecito Suave Fania 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 Los famosos Sique Ricky Pan Sique Ricky Pan Los chamatos de la Fania Chicos malos Chicos malos Chicos malos Impresionante El bueno Chulos de Nato Para la tía Chacana Patrocito Borges Para la bella Jax Su amor El cromo Llegó a la Fania Papi Y llegó con su Fania 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 97 Para el famoso Harto La gente de Los Ángeles De Tena Siempre Fania 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 97 El chico Si Benérico Es otro siglo Fania 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 Llegó un mecánico de estrés Para la bella Jax Para la bella Jax Para la bella Jax Con la CSP La mala del Pania El maraca El chico Toro Pagos Milio Papas La niñota Abuelo Mananita Era la Bocho Velo La Chape La mala De los machitos Rojas Fania Fania Para el sonido Las cartas Y todo el staff técnico Con rayitos Morenes Y bella Impresionante Chocobas Amiga Richard Pecano Leo Saben su amor En todas las paredes Manan 9 7 Para el chico De Grisel Si Benérico De la 4-5 Mi compadre Chocobas De no van a ser nada Los que vayan a morirlo Para Richard y Walter Es Fania Impresionante Sonido Coyote Roy Y su amor La hermosa Dini Para el que tú sos Fania Fania Llegaron Pantamita Cruz Sonido Y perro latino Siempre con la magia Llegó la patrona De patronas Y hermosa Disco Fania Para el que tú sos Y la hermosa Y la hermosa De puros corazones Amarito Mis amas del sabor 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 Fania Fania Impresionante Impresionante Un abrazo Esta noche Para Chabelo Torres Y todos sus amores Mañana no me siente Una zapuesana Sonaquera Fania 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 Lo mejor Fentambiente Solidario Y yo ser Fania Para el pinche Y cuando Siempre falla Toda la magia Desde el gas uno Fania Y dicen Internacionales Plus de Higüera La que es Mananís Para Brasilista Para Beli Seis y Seis Y antes Sabrazo Fania Fania Sabrazo Zamorita Junior El gallo fue sin hombre Para más del gallo fue bandida Armando Chabete Guagatos El pecado se apasta Y la bala que manda Viene su aniversario Que con mi compadre traite Los joven y se rique Fania El famoso tiburón Esta noche con la Fania Y dice Fania 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 97 Que con mi compadre traite Su pequeño corte Los joven y se rique Para el chupón Impresionante El sabor Chuponcito es Junior Para mí rico que amor Jaime y Baltasar Amor 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 Siempre fue Impresionante Toda banda que manda Los portugos del mercado Los joven y se rique La famosa pasca Para el año Para el año Fase igual que el chichayito En donde favorita Juno Poeta Chorro Almano tiene los iguales La lucha y el calcito Chabaco nele Mi ternero de Jerópolis Mi caso en la galleta Siempre Fania 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 97 Fania Mis bellas morenes Mi hermosa Monfiki La famosa Bona Hermanas de Sierra Paragés y Lupita Trajido la pequeña B La famosa Baranay Fania Impresionante Sonido Fania 97 Una zampuesana Yonaquera Para dulces De partes del tiburón Y el diablo Un chichillito No manches Para todos los niños Identidad El famoso mole El harón El cocón El borreco El chino El chiquí El búho El chagui El diablo El güero Furo Casuno Siempre con Fania Para las patronas De patronas La pequeña Samadhi O Samadhi Con clase con la cumbia De los espectros Para la hermosa Monsecita Para Lakshmi De la zona sur Sí Chupi con la paña Y la famosa Chuli ¡Qué milagro! Vamos a saludar El famoso Pipiolo Pipiolo La Voz Ay, 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 ay Vamos a saludar A la hermosa Enfermera Que usted La enfermera Matarzanos Colonia Buenos Aires Primer aniversario Cachimomas Sonido La sombra Ritmo 5-7 Viernes 13 de septiembre Sonido Torretera Todos invitados Para mi compañera Claracida Matilda Que nos acompaña Sonido Imperio Latino Y todos los fantasmitas Plus Complacen con la cumbia Lágrimas Desgancha Sonido La carpa El famoso Manny 66 Y ya se devoró Quisiera ser un dólar Pero tan solo soy Una monedita El amor que cito Porciana cabe Nadie me lo quita Atentamente Gachito Martínez Con el sello De la casa Se entienda El tema De basta ya Mi amor En esta noche Para Picasso La gargiana Bocazos del mercado Zapata Villeteros Angelopo Y la banda Germita Parará Con Manchilla Aquila El chiquito 82 20 66 Danielito 57 Don Pedro Somón Alex El pequeño Matías Siempre con la paña Bueno Calentamos Los motores Antigua Otro sabor 37 Vamos a bailar Algo sabroso Con el toque De Omarcito Rojas Para toda la gente Que nos acompaña En este grandioso programa Impresionante Sonido Daniel 97 Palma Los ángeles De tela Siempre Suavecito Vaya 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 Y el pambazo Sigue Riquetá Sigue Riquetá Impresionante Para miel Musa Solecito Santa Bamba Chicos Vaya Chicos Vaya Chicos Vaya 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 Y llegó la Vaya Vaya Y llegó con Vaya 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 La más hermosa, que quiera con mega castigo, para conseguir más. Con besitos a la boca, y a la pala, y a la pala, y para todos sus amores. Y su amor, con mi bella neguita, allá en la mano, y su amor amor amor, aquí con la maña. Juan, 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 Juan. Noventa y siete Esta noche Para Rodas y Chacetal Para Chiquito Chiquito Para Meli y Lampietito cincuenta y siete Los buenos amores En Pequena Bacteria Siempre con la paña Por la esquina de mi casa Mi casa Hermano y el gusano El apago de Chiqui Su papá el diablo Ayer en Seamón No depende cuando mucho como el abano Y ya Cuando amigo piensa Cuando amigo piensa Siempre, siempre, siempre Ayer en Seamón Ayer en Seamón Los ángeles de pie Siempre en Máñez El sonido Ayer en Seamón Hermosa está Revisita estar Marcones del sur Y la hermosa El sur Es la hermosa Bufita La banda zona sur Para el noventa y siete Con la presión La vida Para mi comadre Mi pico Inquiertos de la lucha Pan, 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 pan ¿Qué tal? ¿Cuántas? Noventa y siete ¿Cuántas? Guacanos del mediano zapata Billeteros de agelópolis Todos los churros de nato Los novianos de zapata Las bandas que vivan Siempre Siempre Con la presión La de mi zapata Y pata Noventa y siete Me padea Esa noche Chabacos palanderos Y nos hace tomar con otra El amor es sencilla El disfunco El amor es sencilla El amor es sencilla El amor es sencilla El amor es sencilla Y brinca Entre las flores Hoy en su tierra Matita La banda que vuelve a morir Villanueva los agelópolis Los vicosos de agarrián Entre las flores Al cerro Los guacanos del mediano Al huevo que sigue Para los buenos Si ya Para él tieféntate San edificio Alejo José Hermanadas Paragüeh Y el pitot María Pan, pan, pan Pan, pan 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 La banda Ley Chabat Bien Claudio Dulce Angelito Yanque Yain Peche El pan Es mi El conscience Es mi Mejor de la mente Solo Claro Yo te diré Ese picho Eduardo Para Pagos Tres La mano, zapata, salvo, peche No hay que más cascar De mi casa, la vi Y el mozo, chamacos, palandero El pico, la famosa, cristina Que son los milloneros de Anticopoli La Luguita, su quesada Para no ser el mozo de ti Y van a sobrinos al ser Y mi niña Y mi niña Y mi niña, mi niña, mi niña Y con mi compadre Toda la esquina del sabor Siempre con la palia El lujo de Monty, Montse Papi, un colmo El papi, un colmo La fresa, muy fresca La rompera, un colmo Siempre con la palia Chamacos, fantasma Cibernético Peluches, mi hija Dulcecito, martes A veces con la palia La más hermosa La más hermosa Alia Alia 97 Menos Para todas las muchachitas Vamos a saludar Vamos a saludar a todos los chamacos Paranderos El chamán, el osito Cotorra, peluso Culeve Las famosas criaturas Perico El potro El manita El hermano Y 1028 Chocolate Vamos a saludar A todos los garochitos Plus Esa raza 3 seteleras Coreanos Amor Ismari Para Viri Moro Moreno Wences Bocú El Pepe Cucho Siempre contigo Paria Para una y la pequeña Era el fecho Perchito USA Arquilla Metálicas Popular Para Solicito Santa Bárbara Para el famoso Pitas HW Colombiano De Sama Picasso Tagadiana Siempre con la palia Para tu banda La seguidora De corazón Chamacos Infieles La banda Que enrifa Con Afania El famoso Socio Y su amor Laguida Díaz Dero Pechuga El famoso Chico Vano Desde Nueva Jersey La banda Que enrifa Sonido Coyote Boy Sonido Arturo La voz La familia Martínez La banda Son azules Para chamacos Paraneros De la lupita Hidalgo El osito Chamana Jotora Peluso Pitufo Ferranitas Breve Torito Marranito Chepe Hoy Con Afania Vamos a saludar Y vamos a hacer que retombe esta noche Para la hermosa jazz Y su amor es cromo La banda Cuarenta y seis Porriente Pania Noventa y siete Suavecito Suave Que retombe El vino del sabor Suavecito Pania 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 Y al famoso Sígueme Que más Sígueme Que más Un legado Desde San Luis Potosí La cumbia Persa Pineda y Solidera TV Y las chicas Winner Llegó el show Pania 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 Noventa y siete Marritas Razas Reces Cogueros Omar Marichas Llegaras Freddy Vuelces Moneno Puchis Botú Y el morro Pania Pania Noventa y siete Para los chicas De ahora siempre Para siempre Pania Y seis De gorra Mil a mí Plano Mario Morza Pimio Lola 2 Y la banda Coronando Coronan ellos Mascaritas chulos Mascaritas chulos del alto Para Sander TV Y la pilote De las cámaras Arrimo de los barrios TV Organización oficial de la Pania Chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Impresionante Comanante ellos Chuparecio La bella ya Somo de cromo Y mi chula de chula Mi hermosa Ovali Llegó mi osito Teddy Y somos Traición El famoso Fiorazista Para no gozada La maldita popular Para tener a su rido Pania Dani noves y antes Pania noves y antes Bienvenidos hoy Porque está lloviendo este trozo Todos los chamacos parranderos Siempre reportando El rocito y el chapán El doctor Hay que hacer Y pitugo Pelicieses La linda es muy breve Para el palco Y el rocito Su ganas Toñita Siempre Pania 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 Impresionante Y el famoso Chicos malos Chicos malos Chicos malos Llegó el sol Pania 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 Y su amor Aranzas, Chorbo y su hermosa, Adri. Impresionante, su pequeña galletita, para ver que no necesito, para que si eres saco, mis chamacos vamos a pedirme, ay padrino, muñecos de la quinta, Tania. Banda, Santa, Alemania, noventa y siete. A Benito, se pegó en la palla, en Matilda, todos los sobrinos salseros, el señor Hidanda, para Vigo B, para Rubio, con plaza con una salsa romántica, la lupita salsera. Banda, Santa, Alemania, noventa y siete. Proximo aniversario, los guagagos del mediano Zabata, con discos y gallo y el patrillo hacia el coel, el cachorra, malo, nele, perra, perra, perrita, yuquio. Loco Sala, otra vez, suertame, ¿qué dice? Banda, 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 noventa y siete. La abandita popular, de la zona y dos circunstan, el tonto Zamora, con Chandita, Diego, Broto, Chicas, Panta, para Chopecas, Chester, el tío gallo del cielo. ¡Ciampa! Aben, hola, recetita. Zamata, Zarca, Peche, Choco, producción de CML, tu güerita Chupa. Organización Los Marios Mercado 5 de Barca Pan 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 Y para Banas 97 Llegaron mis chamacos Mis chamacos en la España Siempre Cinco van los Cinco van los Cinco van los Impresionantes Maña 97 Paran Mecanico Destructo Y los chulos del acto Mamá Recio 3.000 Hermosa Dania Ahorita vas a ver La bella Denise Comandante Dios La tía Chacala La famosa Big Honey La colana Anayaki ¡Bien! 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 Para la famosa Chocoroy Calle Gonzo Los hermanos Tedios Los papis de naciones Toda la perra vida Para la 1097 Yo me con la fania Como los matos luego se perronan Gaby TV Pasión al Mario TV Corazón de Juliette Bien para la famosa Famosita del sur Y la carnita Angie La hermosa Dan Sorkin Yo me con la fania Mi cerrado te ve Fan, 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 fan Noventa y siete Paso y yo con la zona Ver la estrada Guardando atentamente el monumento Bueno pues seguimos avanzando para ustedes En esta noche Y en este programa Vamos a poner un tema romántico Romantiquísimo que se llama la incondicional Aparte un raga Este no tiene nada Ya se borró Queremos saludar a Milena y Solidera TV Que nos acompaña Vamos a saludar al Pancitas TV Y su funda Javiercito Barbosa Que ya la habló bien No manches Hasta se puso contento Javiercito Hasta vino el panzón Y dice No, ya me habló bien mi funda Pinche gordito Para que no andes Hablando nada Tú no tienes que decir nada Déjalos a ellos Que digan Todo chingado Para el acusayer y el Alex El acce De la maldita vecindad De la tres y la diez Y toda la banda del centro Que nos ha acompañado Vamos a poner un tema Suavecito romántico Que no hemos tenido oportunidad De tocar aquí en la ciudad de Puebla Lo hemos tocado en Hidalgo Y en Atlixco Vamos a poner un tema romántico Bajamos Bajamos los calores Escuchen que bonito tema El impresionante Omar Rojas Escucha pancita sever Escucha nada más ¿Sabes? Desde niño Desde siempre he pensado Que los aviones son como aves Que llevan en su vientre A otras aves Desde que soy sonidero Pienso que el pancita Lleva más pancitas en su pancha Este tema para todos los enamorados Para todos los que extrañan a un amor Sí, muñeca Bústame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Te extraño esta noche ¿Por qué no te sabes? Y dices Bailamos suavecito, suavecito Bailamos suavecito Bailamos suavecito Impresionante Sonido baila noventa y siete Y se la voy a dedicar esa noche A mi compadre Copete Giovanni San Miguel Bailamos suavecito Suavecito, suavecito Escucha maldoso Como siempre con la pancha Digan lo que digan ¡Aquí está el sabor! ¡Bailamos suavecito, suavecito! Atención a la letra Atención a la letra Los niños y les tiran El cocó no fueron 10, 9 Borrego y Chino Y ni de moda y de S&M Y se me Presionan con la ropa Para el rojo Y su amor hermosa Mose Papi Riz Papi Riz Los presas presas van a llorar Presas la ropa Siempre con la pala Y de S&M Con la ropa Son las Son las Son las Son las Son las Hermosa de frita Ayer la maduca Y su amor 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 Vamos Vista de ayer La exposición La vida La vida La vida La vida La vida Organización Todas Tiene La vida Sonido Pues yo te voy Y somos las bellas Dígidos Dígidos tus ojos, para tal y lo venciarte, quizás, impresionante, porque mi amor por ti, siempre será, incondicional, para mi chula de chulas, y hermosa odales, tú y nosotros dos, impresionante, para morir y gustar los chaparro, chistes, el guindri y su papá el viejo, con la banda y desde el cielo, para el guaparaz, y manotas del distrito tónico, mi caso es la cadena, organización la juzga, crucito, cibernéticos patrocitos, carpinterial del sábado, los nubales a rique, un hotel, con infinidades, producciones abrochidas, los patitos son mis seguidos por ti, las chicas son azul, España no venciarte, vuelve despacio, para amigos y dignitas, vamos de mar, la banda del gaso, no, nada de amor, nada de amores, nada de nada, tu pista de ayer, te condiciona, unida, pequeña, mi vida, sugro, chica, jala, la mismasterna, triste pandemia, de toda la larga de coyotes, la banda de los básquetes, todos los bichotes, Panía 97 Ya venimos, ya llegamos Organización de Peter Fox Santa Clarita la bella Cierta Pania Para mi hermosa Monsecita Las mismas y las olas Y las cosas chulis Panía Panía 97 Para el mil y todos sus amores Y somos Rosy Transparente Y somos Mení Siempre con Amplia Se llama Anacondicional Panemi9- Championship Un éxito de la Pagania Pan Es fais Pan Es get 97 Para el pueblo Allá en el cielo Y su amor la Barbie Siempre con Amplia Un castillo se derruba Mi amor con ti, quizás te la tomas, mi amor lo dice el luna, mis primos chas, maria, nada de amores, nada de nada. Cuando, 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 cuando. Cuando, 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 cuando Para el reviento y el paloma Sabe grado y el mosquito La hermosa ceja Broccoli Para el chapa y el mercado de oro La bala que mata El cantante de Dito Botoque Su hermosa barriga El coco piso Para el que me mueve el pérdico y su amor y módica Pistolas en el cielo Manía El noventa y siete Guatecos del mediano zapata Y la yo pasé más en Juan y Nete Y haciendo los vellos volvés Y a un chayo y la hermosa monjique Un golpe de Siempre con la franja Para mi que es muy bella Y Juan el amor de su vida No existe más Todo Maloso Nada de amores Nada de la nada Una amistad La incondición A Colisa se va La que no es La mala que huele bonita Billeteros de Angelópolis Mi casota y aliana Sobrinos sacerdos Se llama la incondicional Pan 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 Noventa y siete Avísame muñeco Me estoy yendo El mal Ojitos mentirosos Vamos a saludar a los que fueron Bonitos Billeteros de Angelópolis Y cuatro Marcitos Rojas Para que hay Grifatos de la Roma Solecito Santa Bárbara Macri Cholita Cartel Ibarri Rayas Mayigú América Cari Rigo Para Ceci Mari Isa Ganso Chiquito Mix Abel y Rose Bueno Ahorita vemos El famoso Wicho y su amor Jessica Que amo Deste Guadalupe Y Narco Bueno Vamos a poner La primera Del Perú Si eres tan amable Muñeco No me mire Para Coneja Castillo Rosa Y Quintanar Solecito Santa Bárbara Siempre con Amalia Vamos a mandar Un saludo Para el líder El único integrante De los Mustias Hipócritas 97 Para mi compañero Y los chulos Del alto Vamos a bailar Un tema Del Perú Para toda la gente Que hoy nos acompaña Si Remasterizado Y tocado Por Marcito Rojas Para Pitupitos De Saldoro En el famoso Cuco Solecito Santa Bárbara Vamos a poner Uno de esos temas Que tocamos Allá En la Ciudad De México Lo vamos a tocar Aquí en el sur De la Ciudad De Puebla Y esta noche Vámonos Educando el oído Cuando suenan Suenan Preocupados Por hacer bailar Impresionante Sonido Fania 97 Voy a dedicar Este tema A mi hermanito Favis Que como le gusta Que chulas luces Favis Impresionante Sonido Fania 97 Y de lucho Pan 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 Fania 97 Llegó la Fania Para ti Y dice Para ti De Grifueno Pan El Rar 97 Bonito Bonito Lo Bonito Llegó mi chumato Al rato Y su esposa La hermosa Moxie Como Vania Impresionante O no Rato Bonito Lo Bonito Mascarita Chulo Cilento Cendente Al ritmo De los barrios Solicita Santa Bárbara Llegan Hermanos Venga Morena El famoso Cachagua Vamos a bailar La privada De terror Venga Morena Venga Venga Vamos Cachagua Pase Cachagua Venga Venga Corazón Espundo A perder Vamos A bailar Venga 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 Morena Venga Vamos A chupar Impresionante Omar Rojas Ismael Vicente Y Lalo Besas O Omar Marcino Que chulada Esa No Bambia 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 97 Para ti O Cachagua Bambia Venga Morena Máquilachos Vamos A bailar La piel Van y La Ya Venga Venga Bambia Amé Cachagua Venga Cachagua Cachagua Y saca el sol, chiquito, vamos a bailar A ver mi rojo, morena, ven, mi hermosa Barbie Y su amor, se ven, ven, puede haber radiante Vamos a bailar, se ven, ven, morena, ven Vamos a chupar, ven, ven, mira que chulada Vamos a gozar, ahora Vamos a bailar, se ven, 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 ven Vamos a bailar, se ven, 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 ven Vamos a bailar, se ven, 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 ven Charrito con descanso, que chamaco sin amor Puro pañal Saludos para la lima, lo mejor de lo mejor San Francisco es lo que es mi guapa Torona pequeña luna, paga el puente La mamá Zapata, Vito, la maldita Matamoros Como los chicos malos de Momosta Inicio Saludos para la lima, se ven, 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 ven Saludos para la lima, se ven, 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 ven Se llama Vamos a bailar, la música del Perú Esas que se pueden subir al Jotermin Los hermanos de Jotermin Los papis de Nación Porque llegaron Para quedarse Ven, 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 ven O sea, ven, 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 muorena Vamos a gozar Y todos os amamos a bailar Vamos a bailar Impresionante, una ropa Para los que bailan bonito Richard y Dante Llegó mi compadre Tito Y somos la real La hermosa Daria Para comandante Dios Chupa recio La famosa Big Mami La tía Chacala Paducito Bonque Vamos a chupar Vamos a gozar Y ahora Ven, 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 Morena Vamos a bailar Otra vez Ven, 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 Morena Ven, ven Vamos a chupar Ven, ven Minos y deshidratas Vamos a gozar ¡Vamos, vamos, Tania! ¡Vamos, vamos, Tania! ¡Vamos, Morena, linda! ¡Vamos, Morena, linda! ¡Vamos, Morena, linda! ¡Vamos, Chivas, linda! ¡Vamos, Tania! Para el Buñanquique CTF ¡Son Lundita la Bella! ¡Producciones Totorrito! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Una del Perú! Organización Oficial de la Fania Todos mis chicos ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! Para no besen el amor Para no besen ¡Agonízate! ¡Agonízate! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Solicito a Santa Barbara! ¡Como siempre con la familia! ¡Y Rija! ¡Eres como elante! ¡Brillas como un sol! ¡Como los bichostes! ¡Hachoroquí! ¡Pacer Intiota! ¡El temor! ¡El temer con diablo! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Y se transparente todas las obras! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Y se mantiene morena! ¡Vamos a chupar! ¡Y se mantiene morena! ¡Agonízate! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Y morena! ¡Impresionante! Sonido Fania 97 Gracias, hermosa Gracias por las que he comprado un boleto para candidata a reina del 15 de septiembre para Norelli Navarro Loesa El número ganador El boleto número 6 Ahí está el número ganador Vamos a poner un tema nuevo de Grupo Los Juniors Sí, vamos a ponerlo Hoy quiero Bueno De una promesa De una promesa de amor ¿Y esto? ¿Cómo? Que pase por el premio El boleto número 6 Aquí en la cabina Tienen su premio El boleto número 6 Aquí en la cabina Está esperando su premio Para Coneja Castillo De su amiga Solicito Santa Bárbara Que nos den la transmisión Le mandamos un saludo ¡Vámonos hoy! Este tema lo grabó El pancitas TV Lo mandamos al alto Por unas cenizas Pinche panzón Se pasó a Garibaldi Y se aventó esta rola Bueno, el signo se la aventó Le estaban apretando su barriga ¡A manche! ¡Que vayan en la cabina, pa' son de baile! ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, 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 van Y el famoso, sigue relleno, sigue relleno Una cumbia sin mariachis Armonizada Con su barriga de pasita cera Para Dani no seleccionan Y el vuelso ¡Van, van, van! ¡Van, van! ¡Van, van! Y por eso... Y por eso... Y por eso... Y la tía Chacana... Y por eso... 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 Siempre con la panía Que no me arrepiento Y cerca hasta el momento Lo llevo grabado La noche más linda Panía Panía 37 Carbitería del sabor Enquenos y benédicos 4-5 Crucitos Y que no nos me choque El pan y yo no hay que ser Pejo Peces, cachoros famosos, jiripollas Tanto uno a uno Dani una besiante De mi de tu cuerpo la paz y la rabia Como una invención De joven y de rabia Chamanos palandros Chamanocitos la costura Peceto y amor no se Peluso fuera de plaseaturas Panía 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 Y cerca hasta el momento Yo llevo grabado En mi pensamiento Chamancos palanderos Osito chaval Con todo hay tiempo y moso Pito, bobe, bienalita Puede bien El pan y el chico La raro de mi pensamiento Torito, marranito Las criaturas esta noche Para mi hermosa Kenini La bella Dani Ahora con la panía De marido El pan y el chico Que no hay tiempo y moso Cabochenos o Mori Dami La pequeña Kimberley Chamacos de la fábrica Para el chico Chicos malos Es un pece que no Conseguir en plazarte El pico y su hermosa Rossi Me dieron cuenta Choco jugó Que no hay tiempo y moso Podría olvidarme Y de marido La del mundo Lo mejor del ambiente sonido Yo me llamo contigo El pinche Isma Que noche Que noche El pan y el chico Sonido Guadalajos del Mercado Zapata Nos vemos en diciembre En el Mercado Zapata ¡Vale, vale! ¡Qué noche! ¡Patrocito Borges! ¡Y la de Chacalla! ¡Mi enfermera Yusés! ¡Mi enfermera Matasana! ¡Como siempre con la faena! ¡Todos los vatos locos! ¡Viene su aniversario próximamente! ¡El Perrona! ¡Segunda ampliación de Guadalupe! ¡Mania! ¡Salsita Bonita! ¡La noche machina! ¡Todos los fichos! ¡Los vagos del Acorcho! ¡La Patrona de Patrona! ¡Discos Mari! ¡Moyo 5! ¡La Compa de Lágrimas de Escarcher! ¡Solido de la Carpa! ¡Penis 6! ¡Viva a loyoto! ¡Internacionales Plus Tijuana! ¡Mienoche! ¡Mienoche! ¡Para mi Chameco! ¡La Puerta de Pejo! ¡Los hermanos Tello! ¡Mío refleja! ¡Havana de Naciones! ¡Mierdo! ¡Y los papis como Marcito Borges! Siente, 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 se cago Pasó de la pilar del suelo Porque hay más parado yo Andiloy La señora Eva Nunca lo olvidé Sus dos angelitas en la última noche Qué pasé con El naturaje de este pie Guárgala como un pie Siempre baja Aquellos momentos en que fui Y su amor gallito Fue de la pilar del salón Sonido Fania 97 Sonido Fania 97 Sonido Fania 97 Sonido Fania 97 Internacionales Plus Tijuana Nos vamos señores, gracias Y se marcha Fania 97 Sonido 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 Fania 97 Hermanos de Dios Los papis de naciones Conmoción de conafaria Lucito Grisel Cibernéticos 4-5 Pequeño Matías Dinastía Vilar Manías Pan, 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 pan Panías Panías 97 Chocos jugosos Vámonos Esta noche Coneja Castillo Solecito Santa Bacana Mi compadre de ver Los contentos orilleros de ver Manías Chaco Chiles Sacotito el Beco Sacotito el Beco H La manita vecina De la 10 y la 3 La banda del centro Altos los ángeles de Tera Siempre Para mi hermosa mocecita Blackfeet La hermosa Chuli La zona azul Guacacos de Mercado Zapata Siempre Impresionante Impresionante Y el famoso Seque Reque Pa Seque Reque Pa Y de Mesa Pan, 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 pan 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 De Mesa Y la hermosa güera Casito 9-7 Fueron los chulos del acto Jimbo Como siempre con la patria Y dice Las buenas son así Que chulas, trencitas, güera Impresionante Hoy es su tierra maldita Con la banda que jugó el bonito Billeteros, margenó, poli Los Picasso, magalera Sobrinos, arceros Juan Carlos, empiciado Zapata El no la mar con bebe, culote y chile Con mejorión a la chique El güey y mi porro La banda Pacheco Hola la perra Pan, 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 pan Bueno, pues síganse limitiando esta noche.